Hola, guapo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Primera vez que te veo? No, ya es la tercera, si es que no me equivoco. ¿Acá o en otro lado? Una en Chiclayo y ya otra acá y otra vez. Ah, porque tu cara es muy común, no sé, creo que te viste en otro lado, fuera de acá, del trabajo. Tal vez. Del espacio de que me agobia. Tal vez no sé cómo se me ha encontrado alguna discoteca por ahí, no sé. Eh, yo no salgo, yo soy una chica de su casa. ¿Cuál es su nombre? Luis Arriaga. Luis, bienvenido. Me acuerdo, me acuerdo. Ya, ya sé a quién has venido a imitar. Estás, estás mejor. Con ese look, esa mejora. Mira, ojo de loca, no se equivoca. Y lo voy a decir mis compañeros que están súper atentos. Muy bien, Luis, como están súper atentos, yo voy a sostener ese caso contigo, tú y yo, juntos. Estábamos hablando que tiene un parecido a un artista que creíamos que ha venido a imitar. A ver, ¿a quién? A ver. Eros Ramazotti. Sí, porque ahí te soplan, pues, todos, todos, tú, tú sarta de, de, ¿cómo vas? De... Dilo, por favor, dilo. Dilo. Ojalá que sea tu temporada. Agradezco que te hayas pintado un poco el pelo porque te pareces un poco más al personaje. Dilo fuerte quién eres y canta. Yo soy Eros Ramazotti. Sin bastas en un par de canciones. Dilo fuerte. Dilo fuerte. Desde el cielo no se hubieran antiguos amores. Dilo fuerte. Se fue, puede pasar, puede pasar Y hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar Si basta haciendo buenas canciones para unirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me oyeran los sordos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir Luis, 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 Luis No, déjame en paz Luis, yo soy la que me encargo del casting Luis, quiero felicitarte Porque, ¿verdad? He visto un crecimiento Me gusta, me gusta, me gusta ¿Tendrás otra cancioncita? Sí Ah, ya me acordé de su casting Pues que nos peleábamos los tres Porque yo quería que esté Yo voy a decir que sí Yo también voy a decir que sí Bienvenido a la siguiente ronda Gracias ¿Cómo te decía? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ese no? Acá Bien, bien, bien ¿Estás como tímido todavía o ya se te pasó? Más o menos Siempre hay nervios Escucha, muy bien con el tema del pelo Muy bien con la caracterización Ahora, seguir con la línea Y hacerle caso a Ricardo y a Mari Carmen A Katia no, ¿no? Hasta el final Correcto, señor Éxitos Para allá, por favor ¡Gracias!